Música ¿Qué tal banda? Estamos con el señor Francisco Morales Pues mira, el puesto real que estoy ejecutando ahorita en Línea 12 es gestor cultural prácticamente y estamos coordinando todos los eventos de cultura en Línea 12 como es danza, teatro y música ¿Qué nos puedes decir sobre los nuevos foros que están abriendo las autoridades del metro? ¿Crees que sea realmente una opción cultural para la gente que pasa y ve los eventos? Mira, yo creo que es sumamente importante y vital estos espacios porque abrir estos espacios también abre y rompe con las estructuras del foro cerrado buscar nuevas estrategias, buscar estos espacios alternativos para los grupos de rock, de jazz, de danza, de teatro es una alternativa muy valiosa para ellos, para los jóvenes porque el arte normalmente en este país se cierra mucho en un núcleo muy elitista llamémosle así, en donde si no tienes el bar o la lana pues no puedes entrar a un evento y el metro está ofreciendo esta oportunidad de que el usuario, el transeúnte pueda pasar y detenerse y regalarnos su tiempo porque además esto es algo muy para ellos no compran un boleto, no está anunciado en las carteleras o en las grandes carteleras sino esto es realmente para el usuario del metro ¿En qué otras líneas podemos ver este tipo de espectáculos? Hablas de danza, pintura, ¿en qué otras estaciones se está haciendo este tipo de eventos? Mira, por ejemplo, en línea 12 tenemos tres estaciones es Insurgente Sur, Ermita y Zapata en otras estaciones tenemos Chabacano, tenemos Tacubaya, tenemos San Lázaro tenemos también Universidad, Copilco y Coyoacán entonces esto está cada vez creciendo más ¿En qué página podemos ver la programación de todos los eventos que están haciendo las autoridades del metro? Mira, hay dos páginas la de Cultura 12, así con letra Cultura 12 y Sistema de Transporte Colectivo Metro.com o .gov ahí es donde aparece toda la cartelera y ahorita lo estamos trabajando con la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y el Sistema de Transporte Colectivo Metro Bueno, agradecemos a señor Francisco Morales la persona que nos está abriendo el espacio aquí en la línea del metro y bueno, no sé, ¿quieres mandar un saludo a todo el público de Antena Rock Vive que te agradece por abrir este tipo de espacios? Pues sí, vamos a seguir con Antena Rock Vive todo el año que viene si es que así la banda lo quiere y estaremos ahí en contacto, ¿vale? Muchas gracias Francisco y aquí andamos Hasta luego banda y ahí nos topamos en las redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!